Jorge Núñez, opción nueve, Si nos dejan. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y ahí nos vamos, si nos dejan. Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. Jorge Núñez, opción nueve. Jorge Núñez, y el agradecimiento especial también para los mariachis que acompañan la presentación de este primer representante del segundo trío de cantantes. Es momento de evaluación, Jaime. Momento de evaluación en rojo. Queremos escuchar su comentario y nota, Consuelo Schuster. Jorge, estuviste mucho mejor que la vez pasada. Siento que tomaste lo que te comentamos. El movimiento estuvo perfecto, te conectaste con la canción también. Creo que hay algunos detalles de finales de frase que tienes que tener cuidado, sobre todo cuando haces un feel y terminas de repente en una nota que quizás hay que cuidarla un poquitito más. Yo te diría que cuidaras eso. Pero en general, muy buena la presentación. Mi nota es un 5-7. Un 5-7 de Consuelo Schuster. Mientras el público sigue evaluando la presentación de Jorge Núñez. Maite en Montenegro, su nota, por favor. Propio. Estuviste propio en este estilo, que es difícil, que es de respeto, la verdad, este estilo. Lo manejaste bien. Problemas de abinación tuviste. Notas bajitas, bajajitas de repente. Pero por lo propio del estilo, es que yo te doy un 5-8. Muchas gracias, Maite. Un 5-8. Neyla Skatinas. Jorge, lo bueno de ti es que se sienta que tú te sientas muy cómodo en el escenario. De verdad que esto es lo mejor. Y además tiene una proyección de voz bastante fuerte. Mi nota para ti hoy es 5-6. Muy bien. 5-6. Evaluó el público y el promedio final es 5-7. Un 5-7 para Jorge Núñez. Pues quiero agradecer a mi mariachi que me acompañó directamente desde Guadalaraja. Desde México, ¿no? Un aplauso para ellos. Gracias. Muchas gracias, Joque. Felicidades. Gracias.